En Monarcas el compromiso social sigue siendo prioridad para cumplir los sueños de aquellos que batallan duro en el día a día por una mejor calidad de vida. El turno llegó para tres niños, Juan Medina de 16 años, Edwin Ortega de 8 y Daniel Arroyo de 9, quienes tuvieron oportunidad de visitar las instalaciones del Coloso del Quinceo y conocer a sus ídolos que siguen semana a semana desde sus televisores, ya que su enfermedad les impide visitar el estadio un día de partido. Daniel Arroyo Pérez. Dani, cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber venido hoy al estadio y de conocer a los jugadores de Monarcas? Muy bien. Dime, ¿quién es el que más te gusta de todos ellos? ¿A quién las miras? De Zabá. Oye, ¿y tú juegas fútbol? Sí. ¿Y de qué juegas? De delantero. Edwin Osvaldo Ortega Hernández. ¿Y dinos, a qué equipo le vas? En Morelia, a la vía, a la vía, en Bomba, en Morelia, en Morelia, ra, ra, ra. Juan Azle, me vine a Guillén y tengo 16 años. Muy feliz y muy contento porque vine a conocer a los jugadores. Este, Zabá es de defenso, de portero, de delantero. Este, casi todos los partidos vengo. ¿Sí vienes? Ajá. Y este, pero hace un año también venimos a verlos aquí al estadio Morelos. ¡Suscríbete al canal!